Música Se encendieron las alarmas Científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han identificado un caso de la nueva variante del COVID-19 denominada doble mutante Nombre asignado debido a que esta variante ha sufrido dos mutaciones que le permiten acoplarse con mayor facilidad a las células Aunque hasta el momento se desconoce si esta mutación resulta más infecciosa que otras cepas o si tiene mayor resistencia a los anticuerpos de las vacunas diseñadas hasta la actualidad se espera que en las próximas semanas se tenga una mayor información Aparte del caso registrado los investigadores están siguiendo a otras 7 personas Todo hace indicar que aún nos falta conocer mucho más de este virus y que el proceso para superarlo será lamentablemente mayor al imaginado Música 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 Música